hola bienvenidos al canal hoy les traigo este sencillo moño que está hecho de varias capas de tul es un tul muy finito el cual es sencillo de hacer ocuparemos este es un corazón de foamy diamantado y ocuparemos un broche de pico de pato yo compré un metro de tul entonces corte una tira de un metro por lo ancho de 15 centímetros lo puse de 15 porque no está así bien recto para cortar pero ahorita les voy a mostrar cómo dejarlo así de recto como parece como si fuera tela pero es tul en capas entonces esta es la tira que tiene un metro de largo y la doble aquí a la mitad o sea serían 50 y luego la vuelvo a doblar a la otra mitad dejando aquí como un milímetro de espacio para que no se vea esa 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 orilla y luego lo vuelvo a doblar y tengo que mirar que aquí en donde está el doblez lleguen bien las dos así que no se le vea esta parte así que se vean que están bien doblado los dos y después lo voy a doblar así como quien dice en cuatro partes que serían dos cuatro seis ocho quedaría en ocho partes ya que está doblado así de esa manera vamos a hacer como una especie de un abanico doblando así y luego así y luego así para que quede formado el moño y este doblez quede hacia abajo y nos viene quedando algo así y ya ahorita aquí vamos a recortar perfectamente para que se vea la orilla así como se mira en estos que ya están realizados aquí en el medio voy a pasar hilo y aguja para hacer un remache atrás y debe quedar algo así ahora para que quede bien parejo las orillas con una tijera que esté bien filosa vamos a recortar solo como un medio centímetro procurando emparejar todas las capas del tul que doblamos y lo mismo haremos del otro lado y le pegaremos un broche de pico de pato y una tira de acabado de un centímetro de ancho que sería en el mismo tono del tul tiene un centímetro de ancho por 15 centímetros de largo el cual aquí yo ya le pegué el broche que mide de largo el broche 5.5 y pasaremos así hacia enfrente el listón y luego le daremos dos vueltas así de esta manera que termine aquí en medio porque le voy a poner un corazón o lo podemos dejar así de esta manera sin ponerle el corazón lo podemos dejar así o le podemos poner así una figura de por ejemplo este que es un conito de nieve el cual ya tengo en el canal o un cutcaker que es así más o menos y se mira muy bonito pero el diseño que yo mire es así con un corazón el cual solo le voy a pegar así con silicón caliente y se lo pegamos aquí y sería todo es algo muy sencillo pero quise subírselos para que miraran como quedan de aquí rectos y la medida ya sería la que ustedes gusten ponerle yo le puse aquí 15 entonces quedó como de 13.5 y un metro de largo para que quede así bien formado el color miren quedó de 13.5 de largo casi los 14 centímetros por hoy es todo nos vemos en el próximo video si eres nuevo visitando mi canal te invito a suscribirte compartas mis videos y me regales un like nos vemos para el próximo video